¿Alguna vez jugaste Clue? Ese juego de mesa bastante inteligente e interesante donde tenías que encontrar al culpable de un asesinato Pues esta película es exactamente lo mismo Hola que tal amigos y Cyber Souls Me da mucho gusto que estén de nuevo aquí en Neogénesis Espero que ya le hayan dado like también a los demás videos y que obviamente los compartan con sus amigos porque de esa manera pues puedo subir yo contenido semanalmente y próximamente vamos a tener muchísimas sorpresas Yo soy Inés y el día de hoy les traemos una película muy inteligente e interesante Les estoy hablando de Asesinato en el Expreso de Oriente Está basada en una novela de Agatha Christie Así es, esta mujer escribió cientos de novelas cientos de cosas de misterio y cosas así por el estilo Y bueno pues también esta película ya ha tenido varias adaptaciones Una de ellas fue en 1974 que es una película que está en el ranking de las mejores y también otra versión del 2001 La película nos habla acerca del detective Hércules Poirot uno de los mejores de todo el mundo que por azares del destino sube a un tren donde 11 personas bastante singulares se encuentran dentro y bueno pues en el camino resulta que hay un accidente bastante ostentoso y además en medio de ese accidente hay un asesinato Este detective bueno pues se ve incluido en todo esto y tiene que resolver cómo fue y quién fue el que mató a este personaje Lo más interesante de toda la historia es que todos los pasajeros son sospechosos de haberlo hecho ¿Puntos buenos de esta película? Uff, bueno, hay muchos Empezando por el elencazo que tenemos Estamos hablando del señor Kenneth Branagh que tiene muchísimas películas en su haber Yo la verdad es que no me había puesto a ver cuántas cosas ha hecho Imagínense, él dirigió Otelo Le gusta mucho dirigir cosas que tienen que ver con teatro, con Shakespeare y bueno pues lo vimos también actuando en la película de Dunkerque pero no solo eso sino que también actúa magistralmente interpretando al personaje principal que es justamente Hércules Poirot en este caso el detective Por otro lado bueno pues tenemos al carismático o no tan carismático ya Johnny Depp Tenemos a Daisy Ridley, esta mujer que no la reconocí, no supe que era Daisy Ridley La misma que tenemos en episodio 8, esta mujer que va a salir en la nueva película de la guerra de las galaxias La protagonista, también está William Dafoe, este hombre que siempre me acuerdo de su actuación en la primera película de Spider-Man de Sam Raimi Tenemos a Michelle Pfeiffer que también la recuerdo mucho en Batman Regresa y bueno pues es una mujer bastante sensual a pesar de la edad que tiene Tenemos a Judi Dench, esta mujer la recuerdo siempre en las películas de James Bond obviamente ha salido en muchísimas otras Penelope Cruz que también bueno esta española muy querida aquí en México Josh Gad un cómico bastante bastante interesante también entre muchos otros Y justamente ahí es cuando le vamos a poner otro punto a favor porque no solamente es el gran elenco que tiene sino que todos los personajes son bastante singulares realmente parece este como que el juego de Clue donde ves desde una institutriz, un profesor, hay un ladrón llegamos al punto de que vemos hasta una condesa y un príncipe todos ellos tienen una personalidad muy especial aunque desafortunadamente no se desarrollan los personajes al máximo Otra cosa que van a apreciar de esta película para algunos será bueno, para algunos será malo es que parece como un cuento Todo está contado de una manera tan especial que incluso también parecería una obra de teatro Los diálogos son extremadamente buenos, son excelsos Me parece que la guionización de esta obra estuvo muy pero muy bien hecha Una historia muy inteligente aunque a veces yo creo que nos vamos a sentir como que ya hemos vivido este tipo de historia donde hay un personaje el cual tiene que pues obviamente saber quien asesinó a alguien y hay otros personajes por ahí también que son sospechosos pero el personaje de Kenneth Branagh le da un toque no sé, bastante cómico este mostachón inteligente e interesante que definitivamente hace mucho más digerible esta película de suspenso y de criminalismo Hay una recreación majestuosa de los años 30 me parece muy bien a pesar de que es poco tiempo el que podemos ver esto porque bueno pues no hay muchas tomas casi todas bueno más bien hay muchísimas tomas lo que quiero decir es que se suben rápidamente todos los pasajeros al expreso de Oriente y obviamente no podemos apreciar los lugares en los que están cuando estos personajes están abajo todos los amantes de la cinematografía van a amar esta película sobre todo aquellos que sean entusiastas con la cámara porque hay tomas de todo tipo cenitales hay dollies y bueno tenemos un montón de cosas acercamientos me gustó demasiado la película en ese aspecto cómo juegan con la cámara cómo juegan con los colores con la fotografía y yo podría decirles que me sentí como en Hotel Budapest no sé si vieron esta película que también fue nominada al Oscar una película que bueno en algún momento sentías como que no era real por la fotografía tan maravillosa que tiene tal vez eso afecte a algunos que sientan que esta película los saca de la realidad y no los pone verdaderamente en una historia criminal pero a final de cuentas todo el peso de la película no cae en lo bonito que es o en lo colorida sino en los personajes variopintos que encontraremos a lo largo de toda la historia el final es otra de las cosas buenas de esta película la cual está perfectamente cuidado y si tú por ejemplo no viste ninguna de las versiones anteriores como un servidor pues vas a disfrutarla al máximo pero si ya leíste también la obra de Agatha Christie pues tal vez ya sepas más o menos cómo va a terminar a pesar de que según las cosas le cambiaron un poquito ahí todo este rollo para que obviamente fuera una versión completamente diferente puntos negativos para esta película no veo muchos sin embargo creo que hay algunas personas que no les gusta que las películas estén grabadas a la vieja escuela y esta es una de ellas justamente en la cual bueno pues veremos muchas tomas y muchos diálogos muy pero muy rebuscados en cierto modo no llegan a ser pretenciosos pero algunos dirán como que yo necesito como que más acción o más efectos o cosas así por el estilo desafortunadamente esta película no te va a tener pensando por mucho tiempo quién es el asesino acaso es este acaso es el otro razón motivo porque Hércules Poirot es demasiado rápido demasiado inteligente demasiado preciso y hay un momento en la película justamente en la mitad en el segundo acto que te pone tanta información y la va resolviendo tan rápido que no te deja no te da esa oportunidad y solamente quedas como un espectador tal vez algunos de ustedes le pierdan la fe a la película por ahí de en medio porque sienten que los diálogos están como que demasiado engolados o no sé parece teatro parece ficción y como les digo en un momento dado los puede sacar de la historia y hacerla no creíble además de que todos los personajes bueno pues parecen justamente que son culpables entonces llega un momento en que dices ¿cómo es posible tantas coincidencias en un tren que exactamente este hay un detective podría pasar que no te metes tanto en la historia o le vas perdiendo interés porque parece un tanto artificial en ciertos momentos por lo pristina y lo elegante que parece toda la historia pero si lograste subirte al tren desde el principio vas a disfrutar esta obra hasta su último momento y por cierto el final como les digo es maravilloso no te lo esperas es algo completamente diferente a lo que hemos visto en otras películas a pesar de que la historia ya tenga muchísimos años de haber sido escrita amigos yo le voy a poner por todo el esfuerzo que hay en esta peli por la dirección tan maravillosa de Kenneth Branagh y por la actuación también tan chistosa de hecho me parece una masterpiece tal vez no la más grande de este señor pero si una verdadera película como para disfrutarse con un cafecito le vamos a poner un 8 un 8 por todo ese esfuerzo por toda esa cinematografía y porque a final de cuentas si me enganchó tienen que verla no es una película tal vez para todos como les digo porque no tiene tantos efectos especiales y todo ese rollo pero bueno pues como siempre me gustaría que ustedes me recomienden una película donde exista un detective varios sospechosos y un asesinado que realmente te llame la atención de principio a fin estaría muy padre de eso y también que activaran la campanita que justamente está allá abajo y se suscriban al canal no olviden seguirme también en mis redes sociales porque ahí es justamente donde doy mi primer review así saliendo del cine también tengo pues otros eventos y si puedes escucharme en la página 102.radioturquesa.fm estamos a partir de las 11 de la mañana mi nombre es Nes y nos vemos en el próximo tren ¿y quién eres tú? mi nombre es Hercule Poirot y probablemente soy el mayor detective en el mundo no no Gracias por ver el video.